Bienvenidos a las historias de matemáticas segunda parte. Vamos a contar una historia sobre la fruta. Habían cinco mandarinas y Jay comió cuatro mandarinas. ¿Cuatro? Jay, tienes mucha hambre. Lo intentaremos con mandarinas. Habían cinco y Jay comió cuatro. Ahora queda solo una mandarina. Ahora vamos a intentar a resolverlo con dibujos y con dedos. Habían cinco mandarinas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jay comió cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Queda una mandarina. También podemos enseñar una ecuación para mostrar cómo solucionarlo. Cinco menos cuatro es uno. ¿Qué historias de matemáticas puedes contar tú en casa? ¿Una historia de sumas? ¿Una historia de restas? ¿Una historia de comer? ¿Una historia con peluches? Queremos ver tus historias. Tal vez puedes enviarnos un mensaje con las historias que contaste en tu casa. Para ahora, adiós.